Continuando con lo que se firmó el año pasado con el municipio, con Cisco y la empresa Trans para el desarrollo de una experiencia piloto de Ciudad Inteligente hemos venido primero, dado que ya han comenzado a llegar los primeros equipos para el despliegue de la red y poder coordinar con técnicos del municipio, de la provincia y de ambas empresas, Cisco y Trans el montaje de estos equipos y su puesta en marcha y el desarrollo futuro del proyecto visitar el lugar, ver in situ las necesidades que hay para el proceso de instalación y ya avanzar en el desarrollo de esta experiencia, que es una experiencia colaborativa Esta es para nosotros una experiencia piloto, por eso es una donación, es realmente una experiencia piloto queremos usarla para entender justamente de qué manera se podrían aprovechar mejor las tecnologías y cómo propagarlas hemos hecho otro tipo de experiencias tendientes a la educación o la salud pero no algo genérico como una comunidad inteligente que es lo que pretendemos que se realice acá Un paso más a poder cristalizar este sueño de poner tecnología al servicio de la gente y de los vecinos de Villa Langostura en cualquier tipo de orden Nosotros consideramos beneficioso este acuerdo que se firmó hace un año ya con Cisco, Trans y la provincia este convenio marco del cual hoy estamos recibiendo en este primer paso todo el equipamiento para llevar adelante y están en Villa Langostura ya trabajando el personal de la provincia de las dos empresas y de la municipalidad para poder avanzar en este proyecto Realmente es un paso más, estamos más cerca del objetivo, de la meta así que estamos muy contentos y muy agradecidos al material que está llegando Había una necesidad de la Villa de avanzar en otros aspectos que le permitiera desarrollar otras actividades económicas más allá de la del turismo apoyando al turismo pero pensar en un polo de desarrollo tecnológico a la Villa o sea, buscar actividades que tengan que ver con tecnologías limpias que no contaminen, que protejan el medio ambiente pero que le permitan a la Villa buscar alternativas de otra economía Me parece buenísimo sería la palabra realmente que nos hayamos puesto de acuerdo empresas privadas, municipios y estado provincial es realmente un orgullo parecía imposible de conseguir y bueno, acá estamos esto un poco también viene para fortalecer toda la nueva tecnología lo que es la educación lo que es el turismo lo que es la seguridad lo que es la conectividad lo que es la integración e incluso el teletrabajo que es algo a lo que hay que empezar a apuntar desde localidades como esta hace mucho tiempo nació la idea de un polo tecnológico y sabemos el trabajo que lleva y lo que implica y esta experiencia no deja de ser un paso en ese camino y si la tecnología es bien aplicada y dando las posibilidades necesarias entre el sector privado y el sector público realmente redunda en forma beneficiosa y es fundamental estar a la avanzada en lo que hace al desarrollo tecnológico del primer mundo dado que es un desafío importante para la provincia y así lo ha priorizado el gobernador para nosotros es un orgullo y es una política de Estado y es mucho lo que se viene trabajando desde la recuperación del volcán si ustedes recuerdan si recordase ya va a ser 5 años esto entró en este proceso se inició en la gestión anterior y tomado como política de Estado es lo que fortalece más allá de quien administra a la larga en beneficio para la comunidad que para eso estamos en el corriente año tendríamos que estar operativos desde el punto de vista de la red y apostar a que todos los actores privados de la villa se sumen a aportar valor a esto dado que es muy importante que empiecen a desarrollarse aplicaciones buscarse formas distintas de conectarse con la gente a partir de la tecnología y buscar aspectos que tienen que ser desarrollados por la gente de la propia villa también Municipalidad de Villa La Angostura